Una de las funciones más importantes de la educación universitaria es orientar la formación de sus alumnos hacia el mercado laboral. En la Universidad Rey Juan Carlos damos mucha importancia a la futura carrera profesional de los egresados o graduados y por ello incluimos una serie de certificaciones que faciliten el acceso a nuevas y mejores oportunidades laborales. Alumni es un servicio fundamental de nuestra universidad. Se trata de un espacio para que la Universidad Rey Juan Carlos mantenga un vínculo con los alumnos ya graduados y que estos además contacten entre sí. En Alumni encontrarás información sobre oportunidades profesionales, actividades o información destacada sobre antiguos alumnos. Tras haberte graduado, gracias a tu tarjeta Alumni podrás recibir propuestas laborales, boletines informativos sobre actividades o cursos y obtener beneficios y descuentos especiales. Con todas estas posibilidades seguirás en contacto con la universidad una vez te hayas graduado. Para la Universidad Rey Juan Carlos la formación es una actividad que no termina el día que nos graduamos. Es una experiencia que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida.